Buenos días, ¿estamos todos? Fran, buenos días, bienvenido a Doctor Matusano. Hoy, en la grabación de hoy, vamos a hablar del Parkinson cuando se asocia o es parte de la depresión, de ansiedad y depresión. Y básicamente lo vamos a hablar porque hay estudios serios, muy serios, poblacionalmente muy extensos con mucho número de participantes que se dice que pasados los ocho o diez primeros años de Parkinson, uno de cada tres parkinsonianos tienen depresión asociada. O no solamente depresión asociada, sino que a veces se puede considerar la ansiedad y la depresión como parte del cuadro de Parkinson, como un signo o un síntoma del Parkinson. Pues vamos a dar un repaso, que es lo que sentimos yo personalmente en mi evolución del Parkinson, ni desde el inicio tampoco, no he padecido ese proceso, afortunadamente. Pero ya digo, uno de cada tres pasado una progresión de ocho o diez años, según el estudio de Neurology, sí es parkinsoniano y depresivo. ¿Cómo se detecta esto? Pues se puede detectar, como hemos visto desde el principio, como un síntoma más asociado al Parkinson, a los temblores, a todos los signos y síntomas motores. Pues por tres grandes signos que los veremos claramente. El primero de todos, el insomnio. El insomnio porque el primero de todo es por asociarlo con el otro. Si es que hay insomnio por un lado o por otro, obligatoriamente, o por los signos motores o por los síntomas y signos psicológicos. Pues también forma parte la grande triada, los grandes tres signos y síntomas de la depresión. Mala calidad del sueño. No se duerme bien. Lo mismito, no. Peor que el Parkinson o lo mismo y asociado al Parkinson. El segundo gran síntoma, la tristeza. Tristeza, pesimismo, llanto, desconsolamiento. No hay manera de sacarle algo de alegría a esa persona porque está profundamente abatida. La tristeza y el llanto, el segundo gran síntoma, el momento negativo. Y el tercer gran síntoma que es lo que llamamos anhedonia, que es la falta de sacarle alegría y jugo a la vida. Un depresivo no sabe sacarle alegría, no sabe sacarle vida a la vida. Y eso se llama anhedonia. Pues la tristeza y el llanto profundo o el abatimiento. La mala calidad del sueño asociado a lo que teníamos con el Parkinson y la anhedonia y la falta de sacarle jugo a la vida nos condicionan un cuadro de pesimismo, un cuadro de sufrimiento para el paciente o para la paciente en este caso. Y nos hace ver que el Parkinson muchas veces va con comorbilidad de depresión. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, como siempre digo, al especialista, al neurólogo y en este caso asociándole una visita a psiquiatría porque habrá que poner inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, etcétera. Otros mediadores químicos que faltan cuando uno está deprimido, que es la serotonina. Pues por hoy es suficiente. Que sepan la asociación Parkinson y depresión y nos vemos. Suscríbanse si les ha gustado, denle un like y los esperamos en la próxima grabación. Bye, bye.